Amigos, ¿qué tal están? Continuando con nuestro programa, Conoce Más de lo Nuestro. Esta noche nos acompaña una artista ecuatoriana, su nombre Fátima Arteaga, estrella de Ecuador, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal Fátima? ¿Cómo está? Muy buenas noches, hermanos latinoamericanos, de los países hermanos alrededor del mundo. Para mí es un motivo de gran placer estar esta noche, gracias a Dios. Gracias a la cordial invitación del programa Ondumex. Conozca Más de lo Nuestro con nuestra distinguida dama. Mildred Burgos, la directora ejecutiva de este maravilloso programa. Muy feliz, muy contenta. Gracias, Mildred. Muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación, Fátima. Y ¿sabe qué? Vamos a darle las gracias a las personas que están a través de Facebook, que nos están viendo en vivo en nuestra cámara de Facebook. Muchas gracias por estar en sintonía y estamos aquí, como lo prometido es deuda, con esta importante entrevista que sé que ustedes la están esperando con Fátima Arteaga. Fátima, a mí me gustaría que usted nos cuente cómo usted empezó la música, cómo han sido todos esos años desde que usted inició en este gran mundo del espectáculo. Bueno, bien, yo inicié a la edad de los 11 años escuchando música en mi casa todos los días, pero esta vena musical ya viene de familia. Todos los diciembres, mi abuelita por parte de mi madre, que en paz descanse y Dios te cae la gloria a las dos, ella se ponía a colectar a todos los niños del barrio y cantábamos Villancisco. Pero siempre, siempre yo he estado cantando. Y bueno, inicialmente, luego empiezo en los programas radiales, televisivos, y aunque ustedes no me lo vayan a creer, yo empecé con la música nacional de mi país, Ecuador, cantando. Yo era pasillera número uno, al vaso, San Juanito, etc. Y bien, pues, a partir de los años, pues, un buen día, celebra la fiesta de gala de la Radio Celí de Manta, una de las tantas radios famosas y prestigiosas del primer puerto marítimo y pesquero turístico del Ecuador, Manta, Maraví. Y la Radio Celí de Manta hace la fiesta de gala y llevan por invitado a la sonora de Dacho Pablo. Y él fue el que me descubrió en la fiesta de gala. Y en aquel entonces, él trabajaba en el cortijo español, un lugar, un club, un restaurante de propiedad de origen español. Y entonces estaban haciendo audiciones. Y me invita y voy a cantar ahí, pues, y quedo como cantante de planta. Y a la misma vez, el director, el señor Dacho Pablo, Guillermo Pablo Valda, él me va preparando para la música tropical, porque él también tenía la sonora, que cariñosamente le llamaban Dachito, pero él es la sonora de Dacho Pablo, quien no la conoció. Así empecé con mi carrera. Y al inicio, pues, ya a él tenía que grabar el quinto LP. Y me da la oportunidad, bendito sea Dios, gracias, grabo tres canciones para la industria discográfica y FESA de Guayaquil. Y dentro de esos tres temas, pues, yo grabo El Ladrón, el hit número uno del quinto LP de Dacho Pablo. Y luego, sé que llorará, perdón, promesas de estudiantes, cuando se quiere, se quiere. Y así trabajando en todos los clubes. Luego, estando de hotel en hotel, estábamos tocando de planta en un hotel llamado Adrianos International, de propiedad de un chileno. Y fuimos con Dacho, pero también llegó un grupo internacional que andaba de gira y finalmente se radicó en Ecuador. Ecuador es una maravilla, se lo recomiendo, de hecho sea de pauso. Y entonces formó parte del grupo. Y empresarios capitalinos, como era internacional el hotel, pues, nos llevaron a la capital. Y nos quedamos de planta en Quito. Pues bien, siguió el trabajo de largo. Y entonces seguimos en club tocando. Y luego me hice solista. Y voy y pertenezco a la industria discográfica famoso de Ecuador, de Quito. Quito. Fátima, volviendo un poquito atrás, a los inicios. Yo creo que usted me hable de esta foto que tenemos acá, un LP. Que me gustaría que el público lo vea y que lo enfoque, por favor, producción. Que enfoque una reliquia. Así es. Una reliquia. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia cuando tú produjiste este LP? Bien. Bien, el año que yo grabé, que yo pertenecía a esta empresa, es de artista exclusiva, famoso. Grabaron, escribieron 10 temas inéditos para mi persona. Perdón, yo ya había grabado el africano. La versión original de Galisto Ochoa. Fui yo la primera en grabar el africano. Luego el señor Wilfrido Vargas Merengue. Luego las chicas del can, luego la sonora de Navita en Cumbia. Pero bueno, la versión original en aquel entonces, cuando yo pertenecía a Famoso. Y entonces, después grabé, sé que llorarás. Y ahí viene el quinto, el, perdón, este LP, trabajado por el señor Ricardo Realpe. Dios mío, me la paso diciendo que en paz descanse. Otra vez porque ya no está con nosotros. Y entonces, pues, el hit número uno, como a ti te gusta, A la Guerra de las Mujeres. Muy interesante todos esos temas, sí. Como a ti te gusta, tú no sabes amar, tengo comprado el boleto, no quiero destruir tu hogar, negrito enamorado, mátame, pégame. Pero no me des. A la guerra, a la guerra de las mujeres, orgulloso y engreído, hazme el favor y la muerte de Don Ramón. Bueno, wow. O sea, esta fue tu primera producción. Así es, Mildred. Como solista. Como solista. Tú empezaste desde muy temprana edad, como dijimos anteriormente, en la música. Cuéntame, sé que tienes unas fotos ahí que nos vas a mostrar a nuestro público, del paso de todos esos años que tú tienes con la música. Háblame un poquito de esas fotos que tienes ahí. Esta foto, como dije anteriormente, yo empecé con la música nacional, muy niñita. Aquí estoy, pues, cantando, como se puede observar, con guitarristas. Esto fue una presentación en el municipio que realizó la Radio Miña, de Manta. Manta, viva Manta, a todos mis mantenses. En esta foto, igualmente, pues, aquí yo gané el primer premio como la cantante del año de la música nacional en Manta, a nivel provincial. Y entonces, esto fue en la ciudad de Esmeralda. Hola, un beso para todos los esmeraldeños, que iba el coco, la palma del coco. Entonces, en la fiesta de gala, el día siguiente, perdón, después del teatro, pues, al día siguiente, a todos los artistas seleccionados, obviamente, nos llevaron al canal 6 de Esmeralda. Y aquí estoy cantando con los titos de Ambato. Y, por supuesto, que ya yo sentía esa inclinación como la música romántica. Ya fui despertando otras emociones. Y entonces, yo me sabía baladas. Yo sabía también baladas. Entonces, el único que tocaba en el canal, en ese momento, canal 6 de Esmeralda, eran los titos. Pues, vamos con la balada y adelante. No había quien tocara en la guitarra. Pero fue maravilloso, hermoso. Aquí, como siempre, la música en las venas. Cuando era estudiante en el colegio, pues, yo esta noche, increíblemente, también me acompañó el señor Dacho Pablo, sin saber que yo iba a ser su cantante exclusiva, la primer vocalista femenina de la sonora que él tuvo. Sí, un privilegio, un honor, aquí bailando cumbia. Y estamos aquí también, cantando el pasillo, Manaví, ¡viva Manaví! Este es nuestro director, que paz descanse, el señor Pablo Valda. Estamos en una fiesta, en un pequeño receso. Aquí una presentación. Ya formaba parte de la sonora, con mi cabellito corto, largo, perdón. Aquí ya estoy con mi cabello corto, igual, y con otra presentación. Estas son fiestas con Dachito, con la sonora. Esta foto es cuando estaba en el Hotel Adrianus, donde le dije que, sí, que de ahí ya fuimos a la capital, nos radicamos en Quito. Este fue, aquí en este lugar estoy cantando en el Festival Iberoamericano. Gané el primer premio con la música nacional, siendo, aparte, pues, que yo ya era tropical. Pues, me invitaron y gané el disco de platino. Esto fue en Quito. Aquí estoy, con mis compañeras del Instituto OAS. Si me están viendo, un beso. Esto es muy interesante. Sí, 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 muy lindos recuerdos. Pues, la verdad, qué maravilloso, porque no me lo esperaba. Yo estaba en otro género. Aquí, cuando ya nos vinimos a Quito, yo he cantado también música mexicana, soy versátil. Aquí estoy con el caballero Jesús Fichamba y uno de los integrantes del mariachi solotlán de Centroamérica. Un abrazo enorme para todos mis hermanos centroamericanos. Conocí mucha gente internacional dentro de ellos, mexicanos, hondureños, panameños, todo el Centroamérica. Aquí estoy con una compañera, la dama de la canción, la señora Alicia de Burgos. Estamos en un receso cuando cantábamos en el club. Aquí, igual, en uno de los recesos, descansando, soranquito. Esto fue, esto que está aquí, a ver, perdón. Esto es cuando pertenecí a, no, en Quito también, perdón. Tengo una foto que me trae mucha memoria, muy linda. Guau. Juventud divino tesoro, digo yo, ¿no? Y así sucesivamente voy a enseñar las de Quito. Aquí también Quito, uno de los recesos. Igualmente, aquí estaba dando una entrevista fuera de show, obviamente. En el camerino, tomando un pequeño descanso. Igualmente, aquí estoy con una compañera que cuando cantábamos en el club, ella es cantante de tango, Mirta, si me estás viendo, un abrazo. ¡Viva Argentina! Esto fue en Manta, en una de las presentaciones, un pequeño receso. En Manta, había un fotógrafo que en paz descanse, yo lo tenga la gloria, era mi fotógrafo, Mendozita. Aquí, igualmente, en una fiesta, donde quiera me tomaba fotos. Sí, fiestas y más fiestas, y más fiestas, igualmente, sí. Todas estas fotos que estoy enseñando, generalmente son en receso, cuando estoy trabajando, cuando trabajaba. Y, Fátima, yo quiero también que usted me cuente alguna anécdota. Sé que tiene varios, como está mostrando ahí, varias fotos. Efectivamente, pues, han sido momentos que han marcado su trayectoria con la música y todo. ¿Alguna, algo en especial o alguna anécdota que usted haya tenido durante todo ese tiempo, todos esos años? La verdad que anécdotas tengo muchas maravillosas, maravillosas. También negativas, pero me quedo con las maravillosas. Las positivas son más ricas, ¿verdad? Claro que sí. Bien. Increíblemente parece mentira cuando yo grabé mi long play. Claro que sí. Sé lo que es la promoción. Sé lo que es trabajar, señores, en promoción. Se trabajó duro. Fui a Guayaquil. Yo trabajaba en varias ciudades para la promoción porque, como yo era exclusiva, me mandaban con la promotora, el representante de la empresa. Y, bueno, en Guayaquil fue sorprendente. Trabajé. Fui por 24 horas, increíblemente. En un hotel, pues, yo soltera, jovencita, hice para qué tanto espacio. Fue maravilloso. Llegué a las 6 de la tarde, me instalé. El día siguiente, 8 de la mañana, rueda de prensa, mientras desayunamos. La rueda de prensa, todos los medios de comunicación. Fue fantástico. Revista, periódico, televisión, todo hermoso. Y luego nos esperaba a las 9 de la mañana del carro afuera para ir a las diferentes emisoras, señores. A promocionar. Todos me recibí. Yo subí de peso inmediatamente. Lo que hice, así como hablaba, pues, también me... Toditos me tenían un detalle. Eso era increíble. Decían, no, gracias, ya no. Me equivocaba en nombre de radio, porque visité dos emisoras. Increíblemente. Fue una... Una promoción. Sí, una promoción profunda, profunda, profunda. El manager de la compañía era un señor colombiano, don Gonzalo Jiménez, donde quiera que esté, pues. Un beso, un abrazo, muy lindo, sí. ¿Estás viendo? Exacto. Y a toda esa fanática también de Quito, muy lindo. A todo Ecuador completo. Porque la verdad que los periódicos, las revistas, se preocupaban muchísimo por sacar sus artículos bellísimos, hermosos. Desafortunadamente, pues, como dije anteriormente, pasaron también cosas negativas y dentro de lo negativo que pasaron, pues, desaparecieron mucho, mucho material. Porque antes de lo negativo nos quedamos con lo positivo. Obviamente, pues, claro que sí, claro que sí, seguro. Y, Fátima, yo sé, detrás de cámara usted me estaba diciendo que usted hizo una pausa en la música. O sea, usted estaba activamente cantando, presentándose, haciendo mucha promoción. Y de repente allá, me dijo en el año 1993, hizo una pausa en la música. Díganme, ¿qué, qué, 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 la, qué, y ahora usted regresó? O sea, en el año 2014, Fátima, la estrella de Ecuador, regresa. Cuéntame, ¿qué, qué, qué pasó en todo ese tiempo? ¿Qué, qué fue lo que realmente estabas haciendo? Bien, como dije anteriormente, empiezo a cantar de lleno desde la edad de 11 años. Yo me dediqué a fondo. Yo cantaba todos los días cuando empecé con la música nacional. Y cuando me descubre mi padre musical, que es como yo les digo, él se ha ido físicamente, pero está en mi mente y en mi corazón. Tenemos la foto por acá, ¿no? Sí. Es el señor que la descubrió, ¿verdad? Sí, Dacho Pablo. ¿Cómo se llama él? David Guillermo Pablo Valdá. Ok. Conocido cariñosamente como Dachito. Él era propietario, pianista y director de la sonora de Dacho Pablo, de Maravilla. Cuando me descubre él, pues, voy a cantar al club y de ahí yo no paré. Hasta el 93, que yo, pues, decidí hacer una pausa. La razón, contestando a tu pregunta, porque hice la pausa. Yo brinqué mis etapas. De niña, pasé a adolescente. De adolescente pasé a... ¿A una mujer? Sí, pero me la brinqué. Sí. Pero yo creo que todo ese tiempo, pues, tenías un propósito por mirar. O sea, había algo que tú querías presentar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que me sentía rara. Ya después me sentía rara, porque cuando yo llegué aquí, yo creo que realmente, después de presentarme en locales de primera, Hotel Chalet Suisse, Hotel Quito, Hotel Colón, La Ramada, fueron hoteles de cinco estrellas. De primera. Claro. Y yo dije, Estados Unidos. Yo pensé que aquí era igual. Y cuando yo llegué, como se dice, yo me estrellé. Yo me estrellé. ¿Sabe qué pasa también, Fátima? Que yo me he dado cuenta que muchos de los artistas que yo conozco, pues, y he tenido el placer de conocerlos, en sus países han sido artistas que ya traen una trayectoria, pero cuando llegan acá a Estados Unidos, a veces no hay el apoyo que realmente el artista necesita. Y básicamente, el artista empieza como que dice de cero. Aunque tenga la producción, mientras no haya algo que te ayude y que te puedas tú presentar con tu música y que la gente siga el legado que tú traías desde allá. Efectivamente. Aquí falta apoyo. Falta, falta. Necesitamos mucho apoyo. Sí, y yo siempre dije, desafortunadamente lo que voy a decir, pero yo toda la vida he vendido talento. Yo no vendo otra cosa que talento. Y a veces, pues, quieren intercambiar el talento con otros intereses que no van con mi línea de pensamiento y mi crianza, mi principio. Entonces, desafortunadamente eso sucede. No hay apoyo, solo hay grupo. Por eso yo siempre digo, y ahorita que estoy en cámara, todas las organizaciones, unámonos. Vivamos en hermandad. Hagamos el bien sin mirar a quién. No estemos buscando lucros. No estemos con grupos. Seamos unos solos. Yo les llamo a toda la familia de la música. Mi familia musical, sí, porque esa disyuntiva. Y apóyennos, porque trabajamos juntos. Todos. Así es. Trabajamos de la mano. La unión hace la fuerza. Y, por favor, hay talento. A veces, yo no digo que canto hermoso. Yo disfruto y me gusta cantar. Me encanta la música en general. Pero me dediqué a la línea, porque se me dio la oportunidad también, y me gusta más al tropical. Yo canto de todo. De hecho, pues, empecé, sí, me gusta el tropical de preferencia y la romántica. Dentro del romántico pueden estar las baladas, pueden estar las rancheras y la música, los pasillos, la música de nuestra patria. Qué bien, Fátima. ¿Algún mensaje que tú quisieras enviar? Bueno, ya más o menos dijiste lo que querías, que nos unamos y todo eso, las organizaciones. Creo también medios de comunicación que podamos apoyar a todos esos dos artistas. ¿Algo más que quisiera mencionar? Sí, me encantaría darles este mensaje a todos nuestros hermanos en general a nivel mundial y, de manera especial, a la familia musical. Crean en ustedes. No permita que nadie, nadie le robe sus sueños. Llénense de fortaleza. Tengan siempre a Dios en su corazón. Oren que con Dios absolutamente llegamos a hacerlo todo. No seamos egoístas, que con el egoísmo no vamos a ninguna parte. Y no permita, de nuevo, que nadie le robe sus sueños. Si algo no salió hoy, pues mañana. Inténtenlo, sea perseverante, inténtenlo, ¿ok? Si no se les da, eso nunca fue para uno. Se acabó. Y adelante que la vida sigue. Y pues uno está aquí para servir, para ayudar y para ser feliz, para vivir en hermandad. Ese es mi consejo. Y ríanse todo lo más que puedan. Ríanse, canten más que sea en el baño. Yo no canto lindo. Me gusta cantar, que quede claro. Me encanta, me encanta la música. Qué bien, muy lindas las palabras, Fátima. ¿Dónde nosotros podemos encontrarte en las redes sociales para todas esas personas que quieren contactarte, seguir tu música, ver videos y todo eso? Bien, actualmente, sin tanto... Sin tanta vuelta. Sin tanta vuelta. Si bien de lo más sencillo y simple. Facebook me encanta, me encanta porque... ¿Cómo aparece en Facebook? Como Fátima Arteaga y Fátima Lestres de Ecuador. Facebook está acabando. Sin quitarle mérito a Twitter, a YouTube. Por ahora, Fátima Arteaga y Fátima Lestres de Ecuador en Facebook. Próximamente, pues, ya me verán en otras redes sociales. Las redes sociales son excelentes, están acabando. Pero como Facebook, yo creo que no sé, no. Respeto, pero me encanta. ¿Algún número de contacto para contrataciones? Bueno, si desean comunicarse con Fátima Arteaga, la Estrella de Ecuador, lo pueden hacer al 347-840-0538, 347-840-0538. Ok. Pues, Fátima, te damos las gracias por haber estado en nuestro programa. Muy contento de haberte tenido acá. Un honor para nosotros tener una persona con tanta trayectoria, con tantas anécdotas, con tantas fotos que nos enseñaste bonitas de lo que ha sido la trayectoria, el tiempo en la música. Y te decimos que, de parte de nosotros, esta es tu casa. Puedes venir cuantas veces tú quieras a promocionar. Y te deseamos lo mejor y que sigas adelante. Al contrario, para mí es un honor, un privilegio, un millón de gracias a ustedes, a usted, todo su equipo, todo el staff que está trabajando detrás de usted y que llevan adelante este programa por apoyarme y seguir apoyando no solamente a mí, sino a todos los artistas, a todas las comunidades, que lo necesitamos. Para mí fue un honor, un placer haber compartido con todos ustedes. Y amigos, no se olviden de registrarse al programa On Dumex. ¿Conoce más de lo nuestro? Así es. Un beso, bendiciones, los quiero mucho. Muchas gracias, Fátima. Y, bueno, las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook, les queremos decir que no se vayan, porque todavía tenemos más de nuestra programación. Y más adelante vamos a tener el segmento Deportes y Más bajo la conducción con Amador Rojas, Raymond Ávila de Jesús, con todo lo relevante en el mundo de los deportes. Y muchas gracias a toda la gente conectada en Facebook, Fátima. Un saludo para todos y no se vayan, que venimos enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.